Son muchas las personas, muchas las entidades, los colectivos que están aportando lo mejor de sí mismos para ayudar de alguna manera, para colaborar en esta situación. Yo, como concejala del Distrito de Bailén Miraflores, me siento profundamente orgullosa de la respuesta de solidaridad, de generosidad de muchos colectivos y muchas entidades y también vecinos que a título individual se están poniendo a disposición del Ayuntamiento de Málaga para ayudar, para colaborar y para aportar lo que tienen. Hablamos de colectivos que se han puesto rápidamente a trabajar para fabricar mascarillas y elementos de protección. Hablamos de comercio, de restaurantes que están aportando lo que tienen para ayudar a esas familias también más vulnerables. O como colectivos que se han sumado al esfuerzo del Ayuntamiento en ese reparto de alimentos, en ese reparto de atenciones de primera necesidad a familias que lo están pasando especialmente mal. O colectivos y entidades que están aportando su talento, lo mejor de sí mismos incluso, para hacernos más llevaderos estos días de confinamiento. El seguimiento de este encierro, de este confinamiento por parte de los vecinos del Distrito de Bailén está siendo muy mayoritario. Yo estoy orgullosa de la respuesta de responsabilidad y de solidaridad de los vecinos del Distrito 4. Este es el momento o la única forma que tenemos para ayudar, para colaborar y, sobre todo, para salvar vidas. En definitiva, me gustaría agradecer de todo corazón, no solamente al personal municipal que están dejándose la piel en estos días, sino también a todos los colectivos, todas las entidades, todos los vecinos del Distrito de Bailén Miraflores, que, como digo, están aportando lo mejor que tienen y ayudando a este ayuntamiento para atender lo máximo posible y para dar respuesta urgente a todas esas necesidades, no solo sanitarias que están surgiendo, sino también de emergencia social. Muchísimas gracias a todos.